Hola, 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 estamos aquí transmitiendo totalmente en el puerto de Veracruz en la zona del malecón a lo que nos está mirando este es el puerto de Veracruz el malecón la zona D nos está tocando hasta una manifestación creo padrino, tira la moneda al agua arroja la moneda padrino mirame una moneda, quiere ver un erizo de mato para que lo conozca a los pequeños ah, pues no traigo ni una de 10 manito chingado, si no, si te aventaba traigo pura de avaro bueno, ya no me la tire ahí regálame los de peso todos los de peso que tenga a ver chingado, trae una de cambio ahí quédatelo, no te preocupes le estamos transmitiendo al YouTube aquí está otro sol no, pues te vas a chingar aquí estamos puerto de Veracruz puerto de Veracruz y ya está ya está quebrado pero bueno vámonos para acá para que la gente nos siga viendo aquí en el puerto de Veracruz México bueno hoy día soleadito con viento pero soleadito aquí están las nieves por cuando vengan aquí al puerto nieves y frutas naturales ahí está ahí está eh yo no vengo con eso yo no vengo hola Luz Román ya está de chismosa volamos yendo del puerto de Veracruz esto es una gaviota una gaviotita está esperando que le echen un pescado una gaviota eso camina ella camina ella camina ella camina yo anda media huevona la gaviota porque como que no no quiere este no quiere volar aunque no se me aviente no hay pedo ahí está una gaviota una gaviota espérate gaviota espérate eso ven para acá ven para acá ven ven vea mi gaviota una gaviotita también viene caminando a la par conmigo mira ahí está ahí está ahí está el fuerte San Juan Dulúa fuerte San Juan Dulúa y vamos a hacerla así porque esa es una manifestación que no quiero tomar aquí es el faro Carranza esta es la macroplaza del malecón ay wey y este es el faro Venustiano Carranza aquí es la torre de Pemex esta es la macroplaza ahora las manifestaciones también se hacen como paseo y ese es el hotel Emporio estamos al farito Carranza aquí estamos aquí estamos no no sale no sale ya me puse para mí pues aquí grabando hermano bien bien y tú aquí si vas a salir mira yo soy youtuber yo soy youtuber mira ya bueno ¿cuál es el último? ¿cuál es el último? ahorita ¿cuál es el último? aquí estamos Ya estamos Esta es la placa La placa del De Venustiano Carranza Dice Centenario de la constitución 1917-2017 Venustiano Carranza Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 1920 Constituyentes Veracruzanos Heriberto Jara Corona Juan María Cervantes Cepadilla Nicolás Campero Bustamante Juan Bautista Razi Guzmán Isidro Ignacio de la De Icaz Iraeta José Manuel Velázquez de la cadena Y todo eso Aquí está El gran venustiano Carranza El fuerte Y bueno pues ahí ya transmitimos un ratito No va a avanzar mucho pero bueno Así que ahí estamos Aquí estamos Nos tocó una manifestación por allá Pero Está Bueno Enuvirios ¡Feliz! ¡Alguien! ¡Feliz! 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 Gracias.